Poco a poco me has querido Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Este es mi ritmo para bailar Este es mi ritmo para gozar Música Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Este es mi ritmo para bailar Este es mi ritmo para gozar Nunca digas que no, negrita, nunca digas que no Son cosas del amor, cosas del corazón Nunca digas que no, negrita, nunca digas que no Son cosas del amor, cosas del corazón Este es mi ritmo para bailar, este es mi ritmo para gozar Vive a я junto With my old man edited out O connection is fine And it is my line Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina Música Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Donde pasas, dejas huellas Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina 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 Te adiós Yopus El almir Y alza tus manos Yime Te acer Cog Ahora No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Unos te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y hasta el fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y hasta el fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe No, 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 no Ay, amor, que te posas tan lejos de mí Que te empeñas en tratarme así Si mi único pecado fue fijarme en ti Ay, 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 amor Quieres volar más alto que un alco No harás porque soy un pobre zumbador Que solo vive en su cuevita En una barranquita sin un poco de amor Soy un pobre pajarito Que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay, amor El mundo da muchas vueltas Puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Tú precisas de mí Ay, amor Mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh, 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 oh Ay, amor, que te posas en el cogollito Si tú bien sabes que yo vuelo bajito Me parece una quimera besar tu piquito Ay, amor, es volar más alto que un alcohol Me ignoras porque soy un pobre zumbador Solo vive en su cuevita, en una barranquita Sin un poco de amor Soy un pobre pajarito que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay, amor, el mundo da muchas vueltas, sí Puede que un día lluvioso cuando no encuentres reposo Tú precisas de mí Ay, amor, mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita, quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte, pajarita mía Hasta que salga el sol Oh, 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 oh Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Y así llenarte de amor Abrázame, segundo a segundo quiero hacerte mía Y perdernos en esta pasión prohibida Sintiendo actitud en nuestro corazón Porque para amar se necesitan dos nada más Tú y yo dispuestos a ir contra viento y marea Estoy ciego de amor por ti Hago lo que sea Porque para amar se necesitan dos nada más Tú y yo somos la pareja ideal Solamente a ti amor Es a quien quiero amar Todo por amarte a ti Todo me parece un sueño Estar siempre contigo quiero Y todo juntos hacerlo realidad ¡Suscríbete al canal! Toma mi mano, ven y abrázame Segundo a segundo quiero hacerte mía Y perdernos en esta pasión prohibida Sentiendo actitud en nuestro corazón Porque para amar se necesitan dos nada más Tú y yo dispuestos a ir contra viento y marea Estoy ciego de amor por ti Hago lo que sea Porque para amar Porque para amar se necesitan dos nada más Tú y yo somos la pareja ideal Solamente a ti es a quien quiero amar Porque para amar Porque para amar se necesitan dos nada más Tú y yo somos la pareja ideal Estoy ciego de amor por ti Hago lo que sea Todo por amarte a ti Porque para amar se necesitan dos nada más Tú y yo dispuestos a ir contra viento y marea Estoy ciego de amor por ti Hago lo que sea Porque para amar se necesitan dos nada más Porque para amar se necesitan dos nada más ¡Hago lo que sea! Porque para amar se necesitan dos nada más Pero no me necesitan dos nada más Y tú a mí, que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitano eres tú y muy gitano yo también Y del bayón hacemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay, vente pronto mi amor, vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé como olé, olé yo Olé como olé mi bayón, está bien sabroso Gitano eres tú y muy gitano yo también Y del bayón hacemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Olé, 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 olé Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitano eres tú y muy gitano yo también Y del bayón hacemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay, vente pronto mi amor, vente pronto a bailar Ay, vente pronto mi amor, vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé tú, olé como olé, olé yo Olé como olé mi bayón, está bien sabroso Gitano eres tú y muy gitano yo también Y del bayón hacemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Salüe tú, está bien sabroso Y del bar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las penas? Tengo un boquete en el pantalón Tu voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, ya no te quiero Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, tú no me conocías No, no, tengo un boquete en el pantalón Tu voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Na, na, na No, no te quiero